¡Tarán! De dos a tres caídas, sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el hijo de la quina, ¡Masacre! El rudo moderno, MS-1. Capitaneados por el señorón de la rudeza, ¡Cien caras! En la esquina contraria, un ídolo tapatío, ¡Ringo Mendoza! El nuevo y flamante campeón mundial de peso medio, ¡Atlantis! Capitaneados por el humídico y consagrado Rayo de Jalisco Jr. Y ahora, amigos de Televisa y de la supercadera Galavich, ahora aquí tenemos esta lucha superestelar. El Rayo de Jalisco Jr. Atlantis y Ringo Mendoza contra los infernales MS-1. ¡Masacre! Complementados en esta ocasión por este gigante de Lagos de Borero, Jalisco. ¡Cien caras! Y aparece también el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, Miguelito. Bien, señoras y señores, seis rutilantes estrellas de la Baraja Nacional de la Lucha Libre mexicana. Vamos para que usted los identifique, el güero Roberto Rangel y el gran Davis encargados de poner orden. Máscara Año 2000 y Universo 2000 hoy no estarán con su hermano. Pero hoy sale acompañado de Pablo Fuentes Reina que curiosamente, Miguel, hoy saca unas rodilleras rojas. Esto no se lo habíamos visto. Así es, efectivamente. Bueno, pues, está aportando ahí sus clásicas de mayas masacre, pero con esa variante, las rodilleras en rojo, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, aquí aparece cuando está castigando de una manera severa Pablo Fuentes Reina. Dice que cada que ve a Ringo Mendoza algo le sucede porque hay que recordar que Ringo Mendoza le ganó el campeonato mundial de peso semiconpleto versión NWA. Esto fue en el puerto guerrense de Acapulco. Y de ahí Pablo Fuentes Reina dice que se le ha hecho una obsesión al grado que ha tenido que ir al psiquiatra porque ese título dice que es suyo. Ahora obra en poder del Rayo de Jalisco. Y Acapulco siempre ha sido una plaza estupenda para la lucha libre de México. Y hay que recordar que ahí Atlantis ganó el campeonato mundial de peso medio. Esto es lo que le ganó a Roberto Gutiérrez el Dandy. Y hoy el Rayo de Jalisco el excampeón de los completos campeón mundial a semicompleto de la misma organización de la cual está reinando Atlantis la división inmediata superior de peso semicompleto es completo y la inmediata inferior será medio de la cual es campeón Atlantis. Este es el apunte de Raúl Sarmiento. Ahí está ya esa rivalidad entre Ciencaras y el Rayo de Jalisco dando muestras doctor de que no se pueden ver definitivamente. Creo que vamos a tener una gran lucha entre estos dos hombres. Y esta rivalidad Raúl data desde hace cuatro años cuando hacían trío lo recordarán Miguel Hinares máscara año 2000 Ciencaras y el Rayo de Jalisco incluso vinieron de Guadalajara juntos a probar fortuna y resulta que en un ataque de amnesia este Ciencaras desconoció al Rayo bueno desconoció al papá del Rayo y ahí nace esa rivalidad Miguel Hinares. Sí, esta rivalidad está llegando a límites muy peligrosos tanto para Ciencaras como para el Rayo de Jalisco Junior por varios años ya los aficionados han esperado con ansias esa lucha de máscara contra máscara entre Ciencaras y el Rayo de Jalisco Junior que después vamos a ver si algún día se realiza esa lucha mientras tanto aquí aparece el indio grande de Mezcala de la Asunción un hombre que tuvo un error garrafal al no saber caer frente a Pedro Aguayo Damián el Cándero Chislán el conquistador de Japón cayó mal es increíble y un luchador de su experiencia tantos tantos años recorridos él debutó allá por 72 73 en 73 disputó el campeonato de occidente para 83 para 90 casi 17 18 años y que no sepa caer por eso se lastimó las costillas pero están viendo ustedes a un rudo uno de los más grandes de estatura uno de los rudos en la división de los pesos semicompletos extraordinario después de esa operación que le hicieron en la rodilla derecha que hasta las hemos platicado le pusieron un injerto ahí le sujetaron la rótula con alambre en fin fue una cirugía muy sofisticada y el hombre ya está de regreso y en excelentes condiciones mientras tanto aparece este gigante petrolero masacre ahí cuidado porque puede haber un martinete este es un lance muy de 100 caras y dice el rayo no el de Jalisco nada el papá menos dice que va a acabar con los rayos de Jalisco cuando hay que recordar que en esta primera caída el rayo de Jalisco fue borrado del mapa Raúl si totalmente 100 caras lo rindió perfectamente así que la primera caída es para el bando rudo que ha demostrado capacidad si eres en el ring y tiene ya la primera caída a su favor mientras tanto aquí vamos a la super repetición y aquí aparece Miguel Hinares aquí estamos en la base de la repetición el abrazo del oso invertido este es el abrazo del oso invertido y si pues en algún momento pudo aplicar martinete pero no tuvo piedad de su rival el rayo de Jalisco Jury ahora aquí estamos en vivo recordándoles que Televisa les presenta la mejor lucha libre del mundo y de inmediato tirando Candela Pura aparece MS1 y tirando también Canela Pura Miguel Hinares bueno aquí estamos amigos de Televisa y de la super cadera Galavisioner esta segunda caída esta es la etapa intermedia ver ustedes este doble castigo ahí contra Ringo Mendoza aparece Atlantis ahora convertido en campeón mundial de peso medio destronó en Acapulco al Dandy aquí tenemos esta reacción del equipo técnico el rayo de Jalisco Junior se hace cargo de 100 caras ver ustedes abajo del cuadrilátero estrellando en uno de los postes Atlantis a masacre vean ustedes aquí está Ringo Mendoza hay un pique con MS1 con Pablo Fuentes el hombre de Salvatierra Guarajuato indiscutiblemente seis de los mejores luchadores con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre este rayo de Jalisco Junior una brillante carrera el continuador de una de las leyendas más importantes dentro de la lucha libre profesional mexicana aquí aparece en los tres rudos poniéndose de acuerdo MS1 masacre y 100 caras aquí tenemos este duelo Ringo Mendoza ante MS1 un látigo aplicado por Ringo Mendoza va a las cuerdas Pablo Fuentes el tope por parte de Ringo Mendoza ahora falla Ringo Mendoza aprovecha perfectamente MS1 el candado a la cabeza se zafa Ringo Mendoza proyecta Pablo Fuentes las patadas de MS1 espera Ringo Mendoza para aplicarle un derribe las patadas voladoras por parte de Ringo nuevamente las patadas voladoras aquí se va la plancha al toque de espaldas dos segundos antes de la tercera palmada se quita MS1 cuando de pronto aparece Atlantis el campeón mundial medio uno de los luchadores que está llevado a convertirse en uno de los grandes ídolos de la afición las patadas precisas y preciosas de Atlantis ahora falla aquí lo proyecta Basacre ver ustedes la habilidad la técnica de Atlantis va a las cuerdas desde la tercera el salto del tigre derribe ahí contra Basacre el gigante petrolero ante Atlantis aquí lo pasa a Basacre ver ustedes la pinza ahí contra Basacre la patada de Atlantis hacia afuera del cuadrilátero el gigante petrolero aparecen otros dos gigantes el rayo de Jalisco Junior y Cien Taras una edición más de esta confrontación el hombre que torea a sus rivales el de los pases de Arucedes el hombre que arranca la esclavación de los aficionados y este Cien Taras y se lleva ahí un derechazo MS1 ahí están los clásicos pases del rayo de Jalisco Junior ¿qué te parece el estilo de este luchador el rayo de Jalisco Junior Raúl Sarmiento? muy espectacular pero no se debe de descuidar porque Cien Taras no se anda con miramientos y aquí lo sorprendió bueno pues aquí está efectivamente Cien Taras dominando al rayo de Jalisco Junior el rodillazo aplicado por Cien Taras contra el rayo de Jalisco Junior para ustedes aquí proyecta Cien Taras al rayo los dos rodillazos las patadas voladoras del rayo de Jalisco Junior ahora falla el rayo hacia afuera del cuadrilátero por encima de la tercera Cien Taras se baja va por el el rayo lo sorprende Cien Taras cambia la decoración y vean ustedes rebotando Cien Taras ex campeón nacional de peso completo Cien Taras ex campeón nacional de parejas con su hermano Máscaraño 2000 una lucha super estelar para ustedes amigos de Televisa y de la super cadera Galavisión la gente sabe cuando se le va a ofrecer un buen espectáculo cuando hay un buen platillo luchístico y la prueba está en el entradón que se ha registrado en esta arena Coliseo Atlantis ante MS1 no hay que perder de vista a este luchador Atlantis un hombre que tiene la chispa la creatividad la inteligencia los conocimientos aquí van las cuerdas mirar ustedes cómo se lleva a MS1 y va a volar ahí se quedó en un intento y qué bueno porque uno nunca sabe qué va a suceder después de un lance hacia afuera del cuadrilátero aquí aparece Pablo Fuentes y este es el rayo de Jalisco Julio poniéndose de acuerdo los técnicos en esta segunda caída a remar contra la corriente la primera para los rudos vamos a ver si son capaces los rudos de llevarse la lucha en dos al hilo apoyándose Atlantis y el rayo una pasada de frente contra MS1 aquí van a proyectar a 100 caras bueno está fallando MS1 y ahí cae en la trampa y la patada a la filomena de Ringo Mendoza y un suple contra Masacre se entregó Pablo Fuentes de MS1 cayó en la trampa que le habían tendido el rayo de Jalisco Yuri de Atlantis y nada pudo hacer 100 caras y Pablo Fuentes de MS1 con patada a la filomena Ringo Mendoza se hizo cargo de Masacre para aplicarle posteriormente un precioso suple aquí los vamos a la baja de la repetición de esta segunda caída ahí se estaba entregando MS1 ver ustedes la patada a la filomena la obra de Don Jesús el murciélago Velázquez el suple ahora de Ringo Mendoza el toque de espaldas contra Masacre eliminado 100 caras en el toque de espaldas es el capitán y nada pudieron hacer los rudos en esta segunda caída por Televisa les estamos presentando la mejor lucha libre del mundo el escenario está listo para la tercera caída la definitiva y la crónica con el doctor Alfonso Morales Miguel a Miguel Atlantis hoy está en ídolo viene a ratificar su enorme talento este joven luchador jalisciense mientras tanto aquí Pablo Fuentes Reina este gigante de Guanajuato luchadores altos ya vieron ustedes así en caras al rayo de Jalisco en este elenco Super Popi otro de los grandes luchadores mexicanos el gigante petrolero masacre que aquí están sometiendo al campeón mundial de los pesos medios y se dice Raúl Sarmiento el tiempo es el que da la razón el tiempo pone a cada quien en su lugar y después de que de una manera poco profesional Atlantis lastimó el Dandy lastimó Atlantis con el tiempo Atlantis lo venció así es y le quitó el título por lo pronto estamos observando doctor que las máscaras que hay en el ring están corriendo peligro ahora es la del rayo de Jalisco que parece que pues no parece ya la ha roto 100 caras aquí el rayo de Hinojo ya le están rompiendo la máscara y Davis siguen a Davis este Davis tiene exactamente del color del pelo la sangre su color predilecto es el negro y aquí viene Roberto Rangel dice no se tiene que quitar Roberto Rangel dilatada experiencia conoce todo el recoveco luchístico aquí la lucha se debe de invalidar recuerde usted que relevo australiano es 3 contra 3 y siempre hay un capitán cuando se vence al capitán bueno esto se acabó finita la obra y a otra cosa mientras que el gigante petrolero masacre en alguna ocasión rival encarnizado del rayo de Jalisco hay que recordar aquella confrontación en la arena México en un aniversario de la instauración de la lucha libre profesional mexicana 21 de septiembre del 33 mientras que aquí aparece masacre estos son los huecos popitlios de MS1 mientras que el indio grande ah oye que frente que frente llena de cicatrices la del rayo si realmente espectacular ahí cuando la puso al descubierto bien cara mientras tanto señoras y señores aquí estamos el rayo 127 kilogramos de pura encundia de pura dinamita y dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y Miguel Hinares tú que sabes muchos dichos dicen que para que el toro apriete el caral del potrero o ya lo estoy inventando los toros de allá mismo algo así exacto bueno no quedó la próxima semana la idea es esa la idea es esa verdad la próxima semana se los traemos como lo diría William Chexio mientras tanto aquí está sometiendo de Hinojo a este 100 caras ambos referis se meten donde quiera que esté el gran profe Avendaño lo recordamos como el referi que estuvo la noche del 56 cuando el santo le quitó la máscara a Luis Ramírez a Luis Romero Ramírez el gladiador el profe Avendaño de los primeros referis y ahora va ahí con el castigo al brazo para que aparezca Radamés Cocó este gigante petrolero que ha mejorado una enormidad tiene presencia luchística y este es el apunte de Raúl Sarmiento bueno pues ya decíamos que corrían peligro las máscaras la única que ha salido con vida es la de Atlantis aunque ya también tiene las cuerdas sin el nudo allá en las butacas sigue este conflicto entre 100 caras y el rayo de Jalisco mientras tanto el indio grande de Mezcala vean aquí la cara la cara de 100 caras está tratando de no perder una para que le quede 99 y el rayo de Jalisco le dice usted no se meta el rayo de Jalisco tiene una cirugía en el brazo derecho en el cúbito y el radio que lo fracturaron y aquí Pablo Fuente Reina oye hoy este Pablo Fuente Reina anda muy estrenador salió con rodilleras rojas zapatillas doradas en fin la nueva imagen de Pablo Fuente Reina en algún tiempo Raúl Sarmiento le llamaron Full Hogan mexicano y así así le llamaron tú lo recuerdas Miguel y así es esto fue al inicio de su carrera cuando apareció bueno después de que lo destaparon a este luchador MS1 precisamente el rayo de Jalisco mientras tanto este dice quítense es que con el tonelaje de masacre Raúl Sarmiento es una gran ventaja ser alto y pesado pero está la habilidad de Ringo Mendoza vamos a ver que que finalmente se impone aquí la habilidad de masacre que le dice que fue falta que fue faul Ringo Mendoza lo está sometiendo para que aparezca directamente desde Lagos de Moreno Jalisco para la Lagunilla este 100 caras para que aparezca el ídolo de los niños Atlantis candado de Atlantis a masacre de masacre a Ringo Mendoza virando hacia la izquierda candado de Pablo Fuentes Reina sobre masacre el rayo de Jalisco candado masacre a Pablo Fuentes Reina y esto es a la víbora víbora de la mar ahí van a la estrella el rayo en medio de Pablo y del 100 Atlantis en medio de Pablo y de masacre exactamente Ringo en medio del 100 y de masacre cuando vamos a la rana ahí la rana el toque de espaldas y por el tic de un reloj se zafaron Guadalajara Jalisco Coroneo Guanajuato Guanajuato es lo que está predominando hoy San Luis Potosí y el Distrito Federal esta descuartizadora sobre masacre ahora ahora si que el vuelo del rayo esto es verdaderamente maravilloso toque de espaldas la gente esta dama dice que no que no se quede vaya manazo aparece el rayo con su voluminosa presencia y la señora que no se mueve le dicen que la leche ya hirvió y la señora ni enterada el vuelo de Atlantis sobre masacre extraordinario ahí hay una falta falta artera de 100 caras sobre el rayo Raúl Sarmiento si así es un golpe bajo los únicos que no lo vieron fueron los referidos bien señoras y señores nos vamos desde la capital de la República Mexicana Distrito Federal para todos nuestros amigos de Televisa les decimos gracias con esta postal a nombre de Miguel Hinares Raúl Sarmiento en la producción y dirección Ramón Reyes Alfonso Morales les recuerda que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo hasta la próxima